Pues impresionante, y más dentro de la competencia que hay ahora mismo dentro del mundo del fútbol, que se pueda llegar a unas cifras de este tipo, hay que reconocer el mérito que ha tenido, que ha sabido conjuntar una plantilla, que es excepcional, pero para ganar tantos partidos seguidos, desde luego es algo impresionante. Lo de las valoraciones del Balón de Oro, que no se la dieron a un español hace unos años, para mí no tiene mucho valor. Yo se lo daría a Cristiano. ¿Se le ha justo? Yo se lo daría, si es justo no, pero yo creo que ha hecho méritos suficientes. Ahora mismo es un futbolista mucho más reconocido, está batiendo también muchos récords y se lo daría, pero tampoco sé las puntuaciones que se lleva. Yo cuando estaba de seleccionador, voté, y de alguna manera no te dicen cuáles son las pautas de seguir, sino que te dicen que votes a uno, pero no te dicen si es solamente por la selección, si es por sus clubes, si es por todo. Entonces, si es por todo, pues lógicamente el hándicap de las selecciones es importante, pero ya hemos visto que últimamente se los han dado a jugadores que con sus selecciones no han llegado muy lejos. Y sin embargo otros que lo habían hecho todos no se lo han dado, pero esto es la valoración de que me imagino quién puntúa, que deben de ser las asociaciones, capitanes, entrenadores, etc.